El primer hospital que recibe a las personas, sobre todo a aquellos quizás un poco más comprometidos, es el Hospital del Este, el hospital importante, Perrupato, que allí estuvimos permanentemente en comunicación y está nuestro compañero. Julián Chabert, del otro lado. Hola Julián, buenas tardes. Gisela, Julián, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, escuchándolos atentamente, y decía el fiscal Sibori temprano, no está confirmado, no pudimos confirmar que sea el reventón de la cubierta lo que provoca el accidente. Nosotros vamos a compartir con ustedes y con todos los mendocinos la nota que hicimos con los sobrevivientes y todos hablan de una explosión muy grande y que el micro comienza a moverse y se dan cuenta que se ha reventado un neumático, alcanzan a agarrarse, alcanzan a sentarse, porque es cierto que venían parados y cantando, alcanzan a protegerse la mayoría y la chica que muere estaba adelante y cae sobre los vidrios y sobre el piso y ese golpe y ese raspado sobre el mismo asfalto la termina matando. Muchos de los chicos con los que pudimos hablar la conocían, así que imagínense que están destruidos anímicamente, por eso también ustedes hablaban de que había psicólogos en el lugar. Estamos nosotros en el Perrupato, pudimos hablar con ellos y nos decían esto, cuando se revienta la rueda, el micro comienza a moverse y tarda mucho en volcarse. En las imágenes, si bien se ve bastante mal, se alcanza a ver que el micro comienza a moverse, cruza el cantero central, cruza la mano que va hacia San Martín, o sea, hacia el este, y termina volcando del lado sur, o sea, cruza las dos rutas, ¿no es cierto? La ruta que va y la ruta que vuelve y cruza el cantero central. Si quieren, ustedes me dicen cuándo compartimos la nota que hicimos con los sobrevivientes que también querían destacar el trabajo maravilloso que se hizo acá en el Perrupato, porque los han pasado por el escáner del, no lo de rayos X, sino lo otro, la tomografía para revisarles todo el cuerpo, porque evidentemente estando tan golpeados, ya los van a ver todos vendados como estaban, tenían que descartar que tuvieran cosas más graves, así que todos han pasado por esos equipos y por eso están tan agradecidos. Esta es la nota. Bueno, me decías eso, te pasaste por rato para ver si tenías alguna quebradura. De parte de todo el micro le queríamos agradecer al hospital por la atención, que por suerte fue rápido, y más allá de la desgracia perdimos una compañera, por lo menos el resto estamos todos bien, y nada, le agradecemos a la gente también que se comunicó con todos nosotros y la gente de Boca que nos va a dar una mano. Una desgracia, pero bueno, por suerte hay algunos que la podemos contar. ¿Cómo estás vos? Creo que te está agarrando todo el dedo. No, no, todos estamos golpeados, nos golpeamos los brazos, las piernas, fue muy fuerte el golpe, el impacto fue muy fuerte, pero bueno, acá estamos, sobrevivimos por lo menos. Y obviamente que acordándose de la familia y el pésame para esta chica tan jovencita, ¿no? Sí, eso es lo que más nos duele, porque yo le hice a los chicos, si no había muerte estaríamos cantando, porque la cantamos todos, pero se nos fue una persona y es un montón, para todos nosotros es un dolor muy fuerte. Leo, me decías que el estallido de la goma lo escucharon y ahí se agarraron todos y dijeron, se viene algo malo. No sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, zafamos, los que estamos acá la zafamos. Lo más triste es la persona que se nos fue, eso es lo que nos vamos a acordar siempre y va a ser una desgracia, porque fue una desgracia. Volvés a casa ahora. Gracias a Dios, tengo la suerte de poder volver a casa. Gracias a Dios. No sé de cómo estamos acá con los muchachos, porque fue una desgracia. ¿Cómo estás? Veo que has tenido un corte importante en la cabeza. Sí, no, no, tuve un corte en la cabeza, no más que me tuvieron que sucurar, pero después de todo estoy bien. Quiero pedir las gracias al hospital, a la gente que nos atendió de 10, no tenemos ni una queja y verle fuerza, y mandarle fuerza a la familia de Pau y que siempre va a estar con nosotros. Bien, Julián, oíamos las notas y se notaba esto que vos marcabas al principio, que muchos de ellos conocían a Paola, la víctima. Ella, decís que venía en la parte de adelante del colectivo, queda obviamente del lado sobre el cual termina colapsando, sobre el cual termina volcando. Exactamente, y tenía mucho espacio hacia adelante, mucho aire, porque entre los chicos, entre los asientos y ellos mismos, como que hicieron un colchón y eso también los termina salvando, pero ella cae directamente contra el parabrisas de adelante, la parte de arriba, eso es lo que me contaban los chicos, que ella vuela de esa manera y en ese golpe, evidentemente, primero contra el vidrio y después contra el piso, es lo que provoca su muerte, porque uno de los chicos que hablaba conmigo vio todo, así que imagínate que estaba absolutamente en shock todavía. Claro, conmocionado, obvio, totalmente. Bueno, Juli, entonces para pasar en limpio, no hay ninguna persona que esté en peligro, digo, más allá de que está siendo atendida, están haciendo las atenciones correspondientes con lo que precisa, no hay ninguna persona que corra peligro de vida. Todas las personas con las que hablamos están dados de altas y están esperando que los dirigentes consigan las traffic en las que van a volver. Yo estoy mirando para atrás porque cada dos por tres pasan personas con el buzo de boca, son dirigentes de Buenos Aires que están haciendo toda la logística para que las personas que están acá en el hospital, o algunos tomando café, inclusive en las inmediaciones, porque pasaron como 25 personas por acá, todos vuelven a Buenos Aires esta noche. Sí quedan cuatro personas internadas, una persona con varias quebraduras, pero el director del hospital nos dijo, todos fuera de peligro. Ustedes hablaban de una persona grave, si tienen ese dato me gustaría escucharlo porque no es el dato que tenemos nosotros. No, Juli, no lo tenemos. Nosotros hablábamos de una persona que se había complicado, uno en Lagomagione, todos fuera de peligro. Hablábamos de una persona que se había complicado, que es esta de las quebraduras y que va a ser trasladada al hospital central de acuerdo a la información que circulaba y que por lo menos es la que están dando distintos medios y distintos colegas. Complicado porque necesitaban operarlo, por estos traumatismos y estas quebraduras, y que iba a venir al Gran Mendoza al hospital central. Con lo cual serían dos personas las que quedarían internadas allí, porque ya hay una, más lo que vos decías, los cuatro del Lagomagione y los cuatro del Perrupato. Exactamente. La información que nosotros tenemos son cuatro y todo para ver su evolución. La noche acá, pero una de esas personas que, como bien vos decís, se la estarían llevando al central, que es la que tiene más quebraduras, pero de nuevo, necesita un tratamiento más complejo, pero también esa persona estaría fuera de peligro para llevar tranquilidad a la familia, obviamente. Concretamente, ¿qué les han prometido desde la dirigencia de Boca, Julián? Que los van a llevar en tráfico de vuelta a Buenos Aires esta misma tarde o esta misma noche. Los chicos que yo entrevisté están esperando eso, volver a Buenos Aires esta noche para llegar mañana a la mañana. Bien. Bien. Juli, muchísimas gracias. Cualquier información, obviamente, nos contactamos de nuevo con el móvil. Muchas gracias por todo. Abrazo, chicos.